Música Quedate hasta el final del video porque tengo un montón de regalos para vos También recordar que hasta el 3 de enero la mayoría de objetos de la tienda del juego están con una rebaja increíble Los señores del terror de Warcraft 3 fueron una de las partes favoritas de muchos jugadores No solo por ser héroe de los muertos vivientes en las campañas personalizadas También por ser protagonista en las campañas tanto del reino del caos como del trono de hielo Astutos e inteligentes son parte importante de ambos juegos, algunos más que otros Hoy vamos a revisar cuál fue el destino de cada uno de ellos después de Warcraft 3 o después del trono de hielo Quiero aclarar algo, hace mucho tiempo se pensaba que solo los señores del terror al morir, su alma, se dirigía al vacío abisal Para luego revivir Y la única manera de evitar esto era matar al señor del terror, decapitándolo o bien matándolo con un arma muy poderosa Estas afirmaciones se fueron disipando con el tiempo ya que la muerte de Archimonde en la ciudadela del fuego infernal Abrió el debate de si todos los demonios al morir viajaban al vacío abisal o solo los señores del terror Más tarde Crónica confirmó que todos los demonios regresaban Excepto aquellos que morían en lugares con grandes cantidades de energía vil ¿Por qué aclaro esto? Porque antes de que surgiera lo del vacío abisal Se pensaba que muchos señores del terror habían muerto para siempre Aclarada esta curiosidad comencemos con el primer demonio que nos encontramos Malganis Cuando Arthas y Jaina investigaban los rumores de la plaga Se encontraron con Keltuzar Quien le dijo que Malganis era quien comandaba el azote de los muertos vivientes Que purificaría la tierra A medida que avanza las misiones Arthas se obsesiona con matar a Malganis Tanto que lo sigue hasta el continente de Northrend donde finalmente ambos tienen un duelo a muerte En medio de la pelea Malganis se acerca con confianza al príncipe y le pregunta que le susurra el señor oscuro El susurro de Ray Lich para Arthas era que matara a Malganis Este sería el primer paso para escapar del control de la legión Arthas ataca a un sorprendido Malganis que muere en la nieve Y el humano pensando que el demonio había muerto se aleja del lugar Para su mala suerte Malganis no había muerto del todo Y su espíritu vagaría por los años hasta que se topó con un humano llamado Varón Viento Este Un almirante de la Cruzada Escarlata Malganis tomó el control del cuerpo y se hizo pasar por el mismísimo varón Para corromper a la Cruzada Escarlata lentamente Al igual que lo había hecho Balnazar En la expansión La Era de Ray Exanime podemos ver al Varón Viento Este en el cementerio de dragones Y más tarde él y sus fuerzas se retiran a Puerto del Embate Una fortaleza ubicada en Colona de Hielo Y desde allí intentan atacar a las fuerzas de la plaga Esta fortaleza es casi impenetrable Pero tras varias misiones el jugador descubre que el varón reside en una cueva Fuertemente custodiada que está debajo de la catedral principal Cuando el jugador se enfrenta al Varón Viento Este Este se saca el disfraz mortal y se revela como el mismísimo Malganis Quien dice que ha estado planeando su venganza contra el Rey Lich Como último acto Malganis abre un portal y escapa a su mundo natal Nas reza He pasado demasiado tiempo en ese nevilucho caparazón Kirel, Narak, soy Malganis, soy eterno Nunca derrotaréis al Rey Exanime sin mis tropas Ya basta Aquí malgasto mi tiempo Debo recuperar mi fuerza en el mundo natal Nunca derrotaréis al Rey Exanime sin mis tropas Me vengaré De él Y de vosotros Además de eso Malganis regresó en la expansión de Legión Y lo vimos en la batalla por la costa quebrada Después de esto Desapareció sin dejar ningún rastro Pero lo más probable es que haya escapado Y esté regenerándose en el vacío abisal ¿Qué especie de truco es este? Malganis No sé cómo ha sobrevivido Cálmate príncipe Artas Soy Tichondrius Como Malganis soy un señor del terror Pero no soy tu enemigo En realidad he venido a felicitarte El siguiente demonio es el señor del terror Tichondrius Quien hace su primera aparición en la campaña de los muertos vivientes Está comandando a la plaga Para preparar la invocación de Archimonde Más tarde viajó a Cálindor con la Legión Ardiente La Legión avanzó sobre Valle Fresno Y más tarde sobre Felbol Y el señor del terror recibió la calavera de Gul'dan Con la misión de corromper los bosques Ayudado por los sátiros Tichondrius propagó la corrupción por los bosques Pero fue detenido por Illidan Tempestira Tras la titánica batalla El Nasresin cayó ante el reformado Illidan Y tras su muerte Los sátiros supervivientes Tomaron su garra y la ocultaron Considerándola su mayor tesoro Años después de su derrota El jugador Nosotros viajamos a Felbol O Frondavir en español Como quieran decirle Y hay varias misiones que nos pidan Recuperar la garra de Tichondrius También hay una serie de misiones Que son proporcionadas por un cazador de demonios Llamado Feronas Esta serie de misiones Hablan un poco de Illidan Y en una de ellas podemos apreciar El momento en que Illidan Se enfrenta a Tichondrius Recién en la tercera invasión de la Legión En la expansión de Legión Tichondrius regresó como un antagonista Muy importante Y se ubicó en la fortaleza nocturna Para controlar que Guldan No le fallara a sus amos Aquí es donde los jugadores Debemos enfrentarlo y derrotarlo Alimentadme Scoria Pudrío Si morí Dejad que os devuelva el favor Otro señor de terror fue Aneteron Quien lo vimos por primera vez En el conclave de los señores del terror Y luego en la batalla del Monte y Yal Sirviendo de guardia personal de Archimonde Fue Aneteron quien guió los ejércitos de la Legión Y la plaga en su asedio a la base humana de Jaina En el transcurso de la batalla del Monte y Yal Fue asesinado Después de Warcraft 3 no se lo vio más Excepto en la banda la batalla del Monte y Yal Que al igual que la matanza de Strykhorn Es una banda que vos podés hacer en las cavernas del tiempo O sea es como un viaje en el tiempo Y podés revivir la batalla del Monte y Yal Allí lo podemos encontrar Mientras él asedia la fortaleza de Jaina En Warlords of Draenor Aneteron regresa Y otra vez forma parte de la guardia de Archimonde En la ciudadela de Fue Infernal Donde es derrotado otra vez por los héroes Archimonde querrá nuestras cabezas si no mantenemos esta situación bajo control Lord Archimonde no tiene mucha paciencia con los que fracasa Otro señor de terror que vimos junto a Tichon Luz y Aneteron fue Mepristrop Me cuesta bastante pronunciarlo El narresín azul que solo dijo El humano no significa nada a largo plazo Nerthul no os haría echar a perder nuestros esfuerzos ahora Y no hizo más aparición en ninguno de los dos juegos No fue tal expansión de Legión que tuvo protagonismo Siendo uno de los principales antagonistas de la expansión Y uno de los demonios más importantes Los jugadores brujos tienen todas las misiones relacionadas con él Acá van unos spoilers de la campaña de clase del brujo Si no lo han hecho les recomiendo que salten unos segundos Primeramente tienen que robarle el cráneo de los manari Luego matar a uno de sus generales que es un señor del foso Robarle su planeta Robarle a las gemelas heredas Y los brujos le dan varios golpes al señor del terror Que a pesar de todo esto Regresa en el parche 7.2 Y es el enemigo final de la mazmorra La Catedral de la Noche Eterna Donde es derrotado por Illidan Mayev y los líderes de las órdenes Entréguenme el escudo y les concederé una muerte rápida No pueden resistir el poder de la Legión Cuidado con las sombras Es tan divertido vernos sufrir La victoria final será nuestra En la expansión del Trono de Hielo Encontramos más señores de terror Comenzamos por Dalvengir El naz recién encargado de tomar las ruinas de Dalaran Después de que Caeltas reparara los observatorios en las ruinas de Dalaran Dalvengir condujo una fuerza de muertos vivientes Contra las bases del príncipe elfo Si, esa misión donde tratamos de defender nuestras bases como podemos Pero era imposible porque eran muchos muertos vivientes El gran Mariscal Garitos le había ordenado a Caeltas que defendiera las ruinas de Dalaran Pero le quitó todos sus soldados Le quitó los soldados, los caballeros, los equipos morteros Y Caeltas improvisó y aguantó la situación hasta que apareció Lady Bash y sus Nagas Las fuerzas Nagas y elfas destruyeron juntas las bases de Dalvengir y Lady Bash Y el príncipe Caeltas mataron al señor del terror Después de Warcraft 3 no hubo ningún indicio de él hasta la expansión de Legión Donde Dalvengir es convocado por Gul'dan en la cima de la fortaleza nocturna Donde muere pero esta vez a mano de los héroes de Azeroth Y llegamos al trío de señores del terror favoritos de todos Balnazar, Aneteron y Barimatras Tengo que aclarar que en el caso de Balnazar y Barimatras Voy a resumirlos mucho porque Tengo un video con toda su historia completa Tanto para Balnazar como para Barimatras en el canal Se los voy a dejar en el final del video Así que ahí pueden ver la historia completa de ellos después de Warcraft 3 Estos señores del terror aparecieron en la campaña de los muertos vivientes Y fue Barimatras el primero en ser derrotado por Sylvanas Después de esto se une a Sylvanas Y juntos atacan a Deteron y más tarde a Balnazar En el caso de Barimatras luego de Warcraft 3 Se dedicó a ayudar a la reina Alma en pena En la defensa de la ciudad capital También ayudó a los renegados Pero en secreto seguía trabajando para la Legión Ardiente Y estaba planeando un golpe de estado Fue derrotado en la batalla por entrañas Y regresó al vacío abisal Donde fue torturado y castigado por su fracaso Siendo uno de los jefes de Antogrus Donde lo podemos encontrar en muy malas condiciones Debido a los castigos que le dio el conclave de las chivarras El caso de Balnazar es especial Porque es uno de los Narresin con más actividades después de Warcraft 3 Si en Warcraft 3 ya era importante En World of Warcraft a lo largo de World of Warcraft Es bastante importante Primero corrompiendo la cruzada escarlata Siendo el jefe final de Strathorn Y en Legión también fue uno de los antagonistas principales Donde los paladines y sacerdotes Tienen varias misiones relacionadas con él En una última batalla en el templo Luz Abisal El Narresin es derrotado para siempre Por el jugador paladín o por el jugador sacerdote Siendo de momento el único señor terror que ha muerto definitivamente De veritas, de veritas El último señor terror fue Detero Quien también tuvo un protagonismo clave en Legión Después de ser hecho pedazo por Sylvanas El demonio se regeneró en el vacío abisal Y no lo vimos nunca más Muchos, me incluyo, pensamos que habían muerto para siempre Y acá hay unos spoilers de la campaña de clase de los pícaros Por si no la han hecho Antes de la batalla por la costa quebrada El E6-7, que es un grupo de élite de la alianza Descubrió que la Legión estaba preparando una trampa en la costa quebrada Entonces el líder de la organización, Matías Schaub Intenta advertir a la flota del rey Varian Pero el señor terror lo controló Y una mala llamada Amber vio esto Y trató de escapar para advertirle a los pícaros Pero Detero ordenó a los agentes del E7 que la mataran Y ahí comienza la cadena de misiones de la campaña del pícaro Mientras tanto Detero en su disfraz mortal Trató de convencer al nuevo rey Anduin Que atacara a la Horda Todo esto para instigar otra guerra entre la alianza y la Horda Tras una serie de misiones El jugador pícaro libera al verdadero Matías Schaub Y juntos se enfrentan a Detero Matándolo y enviéndolo al vacío Abyssal Ahora yo soy el líder del IV-7 Mi enjambre lo destruirá todo A dormir y olvidar Mi enjambre lo destruirá todo La alianza y la Horda están destinadas a destruirse mutuamente Así que podemos decir que Detero En el futuro O quizás no Espero les guste el video Si ha sido así deja tu like y llegó el momento de los premios Porque en el dinero de carlana tenemos un montón de códigos para regalarle a nuestros carlanitos y carlanitas Con motivo del descuento que hay en la tienda del juego donde el juego está en rebaja Así que si está jugando en reino privado o si no ha jugado WoW Este es el mejor momento para comprarlo porque está en rebaja En Argentina creo que está 114 o 125 o una cosa así de peso La verdad que está muy barato En Legión también está muy barato Están en rebaja las monturas Están en rebaja los yermos Las mascotas Así que al menos en mi caso Yo voy a aprovechar y me voy a comprar al menos dos monturas Porque después no sé cuándo va a haber otra rebaja Así que les recomiendo que la aprovechen La mayoría de los códigos que tengo son Tengo prepaid, tengo códigos del WoW clásico Tengo códigos de WoW legión Tengo monturas, mascotas, yermos Es una locura La verdad es una locura toda la cantidad de premios que tengo Y en este video vamos a sortear una prepaid Un WoW clásico Y dos legiones ¿Cómo participas? Fácil Solo comentame que premio querés Y cual de los señores del terror del video es tu favorito Un gran abrazo para todos Mucha suerte Si me voy a decir Le mando un gran abrazo para todos Chau chau ¡Suscríbete al canal!